¡Adiós! ¡Adiós! Desde Querétaro para el Mundo Y están llegando a Luchomanía número 21 A la arena Roberto Paz Quiero decir Luchomanía número 21 Donde vamos a ver pues como se va a destacar esta lucha Ambos luchadores pues tienen categoría y calidad Creo que vamos a ver que va a pasar Así es muy bien José Dani Hacia todo el público que nos está acompañando Así lo estamos escuchando Como están gritando ¡Arriba la Roberto! Por parte de la porra NDO Sin borracho no hay lucha Estamos esperando el momento oportuno Para poder iniciar con las acciones Ese Mofles que no hace la paz Platica y platica con el camarógrafo Y ahora sí vamos a ver Con quién vamos a iniciar Estamos viendo a la admirada retadora La dinastía del gadillo En contra de estos hombres Oye que manotazo le dieron ahí Al Aerostream A mí se me hace que el Mofles quiere hacer su videoblog Y real baila A mí se me hace que ese hombre ya quiere hacer las aventuras Como si fuera Tony Junior Lo que ve en short Ya quiere hacer las aventuras del Mofles O la aventura de Mujerrita Las aventuras del Mofles próximamente Pero oye Ve nomás rápidamente las acciones Inician Ahí lo tiene uno Solamente uno Oye impresionantemente por parte de Vengador Y ahí llega con ese toque de espaldas Muy rápidamente José Daniels Inmediatamente vamos a ver Cómo estos hombres Están tratando de enfrentar Entre sí Tratar de llevar una razón En esta lucha De contraatacar entre Los mismos contrincantes Mientras tanto amenazan con derechazo No lo consigue Sale con esas pinzas Lo saca por encima Pues de la misma cuerda Y se han quedado totalmente Solo Israel Bala Vamos a ver Cómo se va a tratar de Pues llevar esta lucha Porque se están calentando las pozas Con las pozas de los abisionados Que dicen Power Boy Power Boy Y vemos el juego de cuerda Rápidamente Pasó por ese túnel Ve el salto del tigre Power Boy Teniendo la velocidad Ahí el desliz de espaldas Estamos viendo las acciones Y ve cómo lo está sorprendiendo Con esas tijeras Hacia Castigador Atención porque Vengador Acaba de ingresar Poder de Váter Lo está retando Lo tiene con esa patada El camarógrafo Siendo molestado Por parte de Vero Oye qué pasa con ese hombre Ese Aerostream Vemos cómo inmediatamente Quería agarrar la cámara Israel Bala Y estrellarse La camarógrafo Pero no fue posible Pero vamos a ver inmediatamente Cómo lo trata de llevar Inmediatamente El nuevo Vengador Con ese rompediamante Esa la lona Impactando Power Boy Lo está esperando Está esperando El momento oportuno Aerostream Ingresa el cuadrilátero Retando a Vengador Estamos escuchando Cómo el público Esta noche Se encuentra bastante dividido Y ahí vemos rápidamente El juego de cuerdas El resorteo Oye qué manera Dominar las cuerdas Este hombre Y ahí viene rápidamente Con esas tijeras El hombre está inspirado El hombre pues inmediatamente Está buscando De algo Del suspiro Pero Castigador le quiere quitar Los alas a este Aero stream Mientras tanto Vemos cómo Castigador Cómo está totalmente Obsesionado A terminar Con el mismo Aerostream En esta lucha Y lo va a tratar De llevar ahí Inmediatamente Ahí castigando Entre las cuerdas Y vemos inmediatamente Agarra otra bota Y qué patada Le acaba de dar Como achucón de dedos En el mano derecha Pero vamos a ver Cómo lo trata De llevar ahí Hacia afuera No lo consigue Vemos cómo Es ese reguilete Con quebradora Hacia el mismo Aerostream Y se retira El cuadrilátero Bastante dolorido Vengador Se sube Ahí vemos Cómo los hombres De Querétaro Están dominando A la perfección Sobre esta contienda Sobre esta lucha Están sorprendiendo A la dinastía Delgadillo Aerostream Que se queja Del dolor Le duele Muchísimo Y ahí Ves directamente Cómo castigador Está haciendo Honor a su nombre Y ahí estamos Viendo Tremenda sonrisota Le está diciendo Al camarógrafo Que le sonría Bien a la cámara Que tiene que ser Mejores dientes De pasta De dientes Para la cámara Que tiene que ver Que pues que si Se lava los dientes Oye ahí lo tiene Se resiste Ese Aerostream Es muy muy fuerte Se resiste Ante Ante las acciones De estos dos hombres Y lo van a llevar De costa a costa Esquina a esquina Y ya con ese lazo La oportunidad Para Vengador Y lo recibe Con esa patada Que combinación Jota Slip Ve De codificador Y suplex alemán Que lo que queda De Aerostream No queda nada Israel Bala Como dice la canción Pobrecito Aerostream Fue cremillado Golpeado Pero el hombre Va a volar Va a volar Exactamente Con ese tope Llevándose Hasta la escalera Que le dolió Por todo el mundo Y se quedan totalmente Solo estos dos hombres Vengador Y Power Boy Ahí lo tiene Lo está depositando Y sentadito El muchacho Con esa Jota Slip Y Vengador Viene bastante inspirado El hombre rojo Y la reacción Con esa patada Estaba preparando A tremenda Jota Slip Que le está conectando Y así es Con tan solo Está sepultando A la lona Impresionante El castigo Que acaba de hacer Pero vemos El conteo 1, 2, 2 Llega Aerostream La salvación Después de Pues un sacrificio A que Castigador Le cae encima Pero se está tratando De recuperar Vemos ahora sí Pues vuelve Entre roquitos y roquitos Esos colorados Que estamos viendo Y lo va a tratar De llevar con ese Desbocadora Con tendederos Y a las mismas cuerdas Lo ahora sí Le pueden contar 1, 2 Y llega Castigador Solamente el conteo Llega hasta 2 Castigador Interrumpen ese conteo Me da José Áñez Y ahí estamos escuchando Que arriba la Roberto Claro que sí Arriba, arriba Y ahí estamos viendo El ángulo panorámico Donde no se pierde ningún Nada, nada No se pierde absolutamente nada Y ahí estamos viendo Cómo lo están castigando Duramente A Castigador En el esquinero Y mientras tanto Esos raquetazos Duramente Que pues ni lo dejan respirar Al mismo Castigador Aerostream Pues parece que Está conectado con el público Aerostream Es un hombre que Pues ha sido uno de los luchadores Muy queridos Junto con William Dieras William Brian Villa Son luchadores muy queridos En esta arena Roberto Paz Y que han llevado Pues este estilo de lucha libre Pues a otro nivel Y que se han convertido Por las caras De la arena Roberto Paz Así es Así es Pero oye Ve nomás Como le están dando El saque bandera Lo tiene con esa J-Sleep Lo deja totalmente mareado Se tambanea Del dolor Lo cuelga Y así Llega con esa mortal Hacia adelante El hombre no tiene miedo Y mira Me sacó un Juan por ahí Cuidado Porque llegó Con ese repentino Open Entre segunda y tercera Por fuerte Pogor Voy Y vemos como la Dinastía del gadillo Se está recuperando Después de todo Lo que acaba de suceder Le está dando Un giro De 180 grados A esta lucha Y mientras tanto Vemos como Castigador se encuentra Muy cansado Sudando el sudor de gota Vamos a ver Si va a aguantar Pues en este tipo De lucha Que está a punto De culminar Vamos a llevar Como lo trata De llevar ahí El mismo esquinero Lo trata de llevar Con esa patada Busca inmediatamente Ese manotazo De Castigador Que se quiere Pues poner ahora Así directamente Ahí en el esquinero Le dice el camarero Un beso por favor Pero vamos a ver Inmediatamente Como lo va a tratar De llevar ahí Se resiste Se resiste Ay Rostrino Quiere caer al vacío Y Rey Bala Lo tiene Lo tiene Y ve como tan solo Está llegando Vengador Para poder hacerle Segunda Ahí estamos viendo El momento oportuno El momento tenso Y lo llevan Con ese suplex Hasta la lona Oye cuidado Porque se está preparando Y llega Con esa plancha Renita Con esa plancha Que lo dejaron sin aire Ahí va a Vengador Ambos cuerpos tirados Y Rey Bala No soy mi amarillo De los deseos Y Rey Bala Más bien de los horóscopos Pero yo siento Que va a ganar Pues los nuestros Los de Guadalajara Jalisco Power Boy Y el mismo Aerostrip Pues Aerostrip Que donde se pone con equipo Hace un buen equipo Como lo que fue en su tiempo Con el mismo Rey Plata Que han sido parte De la dinastía del gadillo Pues fue una familia Que han sido muy preparados En esto de la lucha libre Así es Una dinastía Que ha estado Pegando muy duro Aquí en Guadalajara Jalisco En la Perla Tapatía No defraudan Estos hombres Ahí vemos directamente Como la están recibiendo Con esa tremenda combinación Ah que buena manera Responder con esa patada blanca Valjo de Cuerdas Lo sorprende Con esa patada Vengador Bien inspirado Pero ahí estamos viendo Como Aerostrip Le está frenando Y ve castigador Le está ayudando Ingresa al cuadrilátero Vemos como esta lucha Acaban de impactar Justo a tiempo Esas patadas En el mismo lugar Al mismo momento Creo que así Como lo que estamos viendo Vemos como Están tratando de poner La mejor resistencia En esta lucha Mientras tanto Vamos a ver Como han tratado De imponer Lo mejor entre ellos Y dar a entender Pues que En estos dos equipos Dar a entender Quien es mejor Sobre el ring Vamos a ver Que gane el mejor Yo lo que opino Canadian Destroyer Que impacto Lo acaba de destrozar Viene Power Boy Con ese giro Con TDT Y la lona El giro Que acabamos de ver Cuidado Una vez más Lo está aplicando Veamos como los hombres Se encuentran Totalmente tendidos En la lona Ahí están Bastante cansados El espíritu Sigue en alto Se tienen que levantar Porque Si no Llegaría A un empate Sobre esta contienda Y la verdad Que no nos gustaría Ver eso Mejor Daniels Y estamos escuchando El conteo Por parte de Mofles Estamos ahí Viendo como Los hombres Muy pero muy cansados Con el sudor Con el aliento Con el aliento Se están poniendo Una vez más Y ahora si Ve como tan solo Se quedan totalmente Ellos dos Power Boy Castigador Y salen Y salen Del cuadrilátero Oye cuidado Porque estamos Yendo a estos dos Hombres abajo Del cuadrilátero Está iniciando La fiesta En los vuelos Está comenzando ¡Wow! Caen por encima De ambos El mismo Aerostream Parecía que iba a volar No me dio un momento Parecía Va a volar Va a volar Oye oye Pero que está pasando ahí Porque Vengador También se está uniendo A la fiesta Vengador Analizando el terreno Se persina Se da la santa bendición Y llega Con los saltales De atrás Impresionante Lo que estamos viendo Los castigos Sobre esta lucha Pues han sido Muy Muy campanantes Y real bala Con lo que estamos viendo En esta noche En la lucha manía Número 21 Así es Me ven José Daniel En esta lucha manía Número 21 Oye oye El momento Para el recuerdo Lucha manía Número 21 Tanto tiempo Que ha estado aquí La arena A Roberto Paz Para poder Para poder impulsar La lucha libre Tapatía El lado independiente La cuna De los independientes Y hoy por hoy Estamos en un momento Tan especial Poder llegar Al número 21 Y así estamos viendo Como la dinastía Delgadillo En contra de los De Querétaro Los queretenses Y ahí estamos viendo También como Lo está recibiendo Con esa Con ese combo De golpes Al juego de cuerdas Viene con todo Porque le están dando El saque de bandera Y mientras tanto Vamos con ese Requetazo Como lo va a tratar De sacar Por encima De la cuerda Se resiste El hombre No quiere caer Y Rael Baala Vemos como El precipicio Golpea con puño Cerrado Una y otra vez Vemos como Castigador No Se han caído El vacío No lo puede creer Oye que acaba De suceder Ahí José Daniels Y ahí vemos Como Power Boy Se encuentra Totalmente solo Contra Vengador Ahí Le está tomando De la mano Atención Porque lo levanta Y ve Como le acaba De impactar Duramente Hasta la lona Uno Permíteme tantito Le está diciendo Porque él decide En qué momento Terminar Con esa contienda El mismo Vengador Quiere terminarlo De una buena manera El Baala Con la firma final Esa es la firma final Con ese abortar Se equivocó El hombre Perdió mucho tiempo No lo tenía que hacer Y lo trata De llevar inmediatamente Por allá En un Power Boy Con decodificadora Ahí lo trata De castigar Y una vez Con alas de ángel Lo sepulta De esa manera Hacia el mismo RIR Uno Dos Y tres El conteo Llegó hasta tres Muevejos Daniels Cielo estamos viendo Los ganadores De esta contienda Es la dinastía Delgadillo Power Boy Y Aero Street Impresionante Lo que acabamos De esta lucha Creo que el público Ha salido muy contento Después De lo que hemos visto Entre Power Boy Y Aero Street Que han tratado De poner Pues Jalisco En alto Y Real Bala Y estos hombres Que son Vengador Y el mismo Castigador Que también Trató De contraatacar Poder Contrapoder Poder Que no podían Terminar con esta lucha Donde veamos Que ambos Que debieran Dar lo mejor Entre ellos Se peleaban Y lucharon Con todo Para tratar De ganarse La victoria Y al final De cuenta El mismo Power Boy Hoy es el que trata De tomar Pues El colmillo Que trae ahí Oye La verdad Que vimos Una lucha impresionante Me ve José Anías Hace bastante tiempo Que no habíamos visto La Dinacidad De Alcadillo En acción Power Boy Y Aero Street Que hoy por hoy Que hoy por hoy Recibiendo A los Forenses Que en este caso Son los de Querétaro Vengador Y Castigador Defendieron la casa Con uñas y dientes Lo hicieron muy bien Hubo momentos Bastante tensos Hubo momentos En donde Tenían las ganas De perder Pero también Tenían las ganas De ganar Y así lo estamos viendo Sobre esta contienda En Luchomanía Número 21 Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna De los Independientes En donde aquí Salen De los mejores luchadores De la Perla Tapatía La escuela De Guadalajara Jalisco Para el mundo Vamos a luchar Al buen vengador Vámonos En esta Segunda ocasión Que nos toquen Ventarlos La vez pasada Nos vimos con la mano En la casa de Querétaro Y esta vez Somos cabrones Somos sus huevos Y reconocemos La derrota Vamos uno a uno Vamos a empezar A jugar Es interesante Para que sean Tres episodios Y estas Queremos la lenguanza Buenaventos ¡Vamos! 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 Así que Todavía te quiero decir Muchísimas gracias A él de Roberto Paz Espero que los frutos Para volver a lograr En la América Muchas felicidades ¡Vamos! 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 ¡Vamos!